Quizás si la gavina en demanda Estoy escribiendo a mi amigo voluntario Renderlo que mis lágrimas y penas Cargurro que estas cosas suceden Y voy a decir que no me puedo ver Yo pago y perdí mi libertad Amigo mío sincero no, no puedo admitir estas cosas Paso de sangre en el baño cuando se vuelve a casa Y esta vida conmigo vengo, conmigo no pienso bien No me pasa un pensiero con ti No me pasa una noche Ma promettere que estas son de No me pasa un poco cuando vuelve a casa No me pasa un poco más y como dices tú No me pasa nada 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 Amigo mío sincero no, no puedo admitir estas cosas No me pasa nada 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 Gracias.